Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí un lunes más. Voy a dar cuenta de los asuntos más destacados aprobados hoy en Junta de Gobierno Local y, cómo no, empezar por una propuesta de cultura, aprobar la subvención, la concesión de la subvención a favor de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real para la financiación de todos los gastos corrientes, de los servicios y de las actividades que conlleva una de las semanas grandes en Ciudad Real, que es la Semana Santa del 2017. La subvención de un importe de 32.200 euros. Seguimos con la Semana Santa, pero esta vez la Concejalía de Comunicación se pidió presupuesto para la contratación de los servicios de producción audiovisual para la retransmisión de las procesiones de Semana Santa 2017, tal como ocurrió el año pasado. Este año igual, el Ayuntamiento de Ciudad Real retransmitirá en directo a través de CRTV las procesiones de Semana Santa. Se ha pedido presupuestos para poder llevar a cabo esta retransmisión en directo porque no tenemos material técnico suficiente en la televisión. Se pidieron cinco presupuestos y se ha adjudicado a la empresa Contigo Comunicación por un importe de 7.200 euros con el IVA ya incluido. Ha sido la oferta más ventajosa, pero que cumplía todos los requisitos técnicos que se especificaban en la petición de oferta. Seguimos con la Concejalía de Comunicación y es que se han firmado tres propuestas de acuerdos anuales de publicidad. El primero de ellos con la cadena SER para el patrocinio de los Premios Comunicación 2017, también un foro de liderazgo femenino y también la publicidad por un importe de 11.500 euros con el IVA ya incluido. Se ha firmado también con IMAS Televisión un paquete publicitario de cuatro spots La Semana Santa, Pandorga, Feria de Agosto y Navidad por un importe de 6.000 euros y otro paquete publicitario con Radio Televisión Castilla-La Mancha Media por un importe de 6.000 euros también para cuatro spots, Semana Santa, Pandorga, Feria de Agosto y Navidad. En otro orden de cosas, la Concejalía de Festejos presentó una propuesta para la contratación de los espectáculos pirotécnicos, los Castillos de Fuego para el final de Feria, el 22 de Agosto y también Ramilletes y Cascadas para el 15 de Agosto y el 22 de Agosto. Con la particularidad de este año también en apoyo a la Hermandad de la Virgen del Prado que el día 27 de mayo también contará con espectáculo pirotécnico contratado todo ello en este paquete por la Concejalía de Festejos. Se pidieron dos presupuestos y se ha adjudicado a la empresa Pirotecnia Castilla-La Mancha Hermanos Moya SL por un importe de 5.900 euros y va incluido. Por lo tanto, con respecto al año pasado, se suma la celebración del 27 de mayo también el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real a esta conmemoración, a esta procesión y todos los actos que ya presentará la Hermandad más adelante. La Concejalía de Obras se ha ampliado el plazo para la ejecución de las obras de mejora de las pistas deportivas del barrio de Los Ángeles. La empresa Barahona Obras y Servicios presentó esta petición y se ha aprobado el ampliar 20 días de plazo para la ejecución de esta obra. Por último, no menos importante, la Concejalía de Acción Social ha dado cuenta de las becas de comedor para febrero de 2017. Trece colegios que ascienden a un total de 4.557,80 euros. ¿De qué mes? De febrero. De febrero. Y estos han sido los asuntos más destacados. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Me gustaría preguntarle, hemos tenido la buena tensa con la portavoz de la Lemos, Nieves Peinado, y ha venido a decir, con el tema de las obras que presentó el otro día en la de Zamora, las nuevas obras que nos dio a conocer, que pidió el apoyo de los grupos políticos, pues Nieves viene a decir que pide un compromiso público al equipo de gobierno sobre otras obras que ellos consideran más necesarias, que es en el barrio de la Granja y en el barrio de la Plaza de Toros. Entonces, que con ese condicionante apoyarían o no la propuesta del equipo de gobierno. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que está claro y en el listado de obras que la alcaldesa dio en rueda de prensa la semana pasada está específicamente una dentro de lo que es el barrio de Plaza de Toros. Es necesario, yo creo que es una obra necesaria. Y también el compromiso social lo tenemos ya en el barrio de la Granja. Creo que eso es indudable y, por supuesto, tendremos que tener también actuaciones en los barrios que se necesiten, en los barrios más periféricos, porque es cierto que el centro se ha tenido más cuidado, aunque siempre hay que velar por todos los barrios, pero también existen más barrios en la ciudad. Yo creo que tendremos ese debate en el Pleno y yo creo que al final saldrá con el apoyo de Ganemos y esperemos que también con el apoyo de los otros dos grupos políticos, porque son obras muy necesarias para toda la ciudad, para los barrios y también para el centro, para todos los vecinos. Al final, todos somos Ciudad Real. Yo creo que al final se verá reflejado en el Pleno y se verá reflejado en ese apoyo. Pues muchísimas gracias a todos.